Salud Quédate, mi amor No te vayas, mi amor Te escucho Quédate No te alejes de mí Me están esperando No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas Ay, amor, 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 amor Oye ¿Por qué te voy a robar? ¿Para qué? Si quieres irte, vete, compadre Agarra tus chivas de larga, te sieno Total Me dices que me quede Y ahora me botas ¿Para qué te vas a quedar? Si ya me cansé de ti Entonces me voy Yo sin ti Ya no puedo vivir Yo sin ti Sin llorar Sin llorar Yo prefiero morir ¿Cómo dices? Porque tu mirada Porque tu sonrisa Me faltan cada día Porque tus herencias Porque tu palabra Me faltan cada día No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor No te alejes Y ante mí Si tú no estás a mi lado ¿Para qué voy a vivir? ¡Soliza! No te vayas, mi amor No te alejes Y ante mí Si tú no estás a mi lado ¿Para qué voy a vivir? Oye ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si quieres irte Pues anda No más compadre ¡Lárgate! Señor ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Lorcita! ¡Yósica! ¡Liniana y Norma! ¡Reinaldo! ¡Eusebio Laura! ¡Oye Lázaro y Román! ¡Saludos de cervecita! ¡Héctor de la Cruz! ¡Castelería Milagritos! ¡Muchas gracias por la cajita de cerveza! ¡Salud! ¡Para la pareja! ¡Leo y Karina Cerna! ¡Salud! ¡Síganle! 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 ¡Y el amigo Dino Nizana! ¡Gracias para el whisky! ¡Gracias para el whisky! ¡Caramba! ¡Gracias para el whisky! ¡Qué cosa! ¡Oh, me voy a ir! ¡Whisky! ¡Yo estoy tomando cerveza! ¡Ay, estoy generando buenos whisky! ¡Sí, cebosín! ¡Palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Unas cervecitas a los salos Unas cervecitas a los salos Unas cervecitas a los salos Los Chávez Del Perú Del Perú Vaya cantito Me gozare Isaac Para la gente alegre Para la gente cervecera Pasen a la cantina Compre su rica cervecita ¿Dónde está la chela? Por favor, saludos a hombres